De trabajar en copel y una gasolinera a ser el cantante consentido de la organización de las cuatro letras. Se detalla que Conríquez es el cantante exclusivo de los dirigentes del Jalisco Nueva Generación. Y es que recientemente Luis R. Conríquez acaba de estrenar un álbum donde incluyen canciones tanto para la organización de JGL como para la organización de las cuatro letras, lo cual generó demasiada confusión de miles de personas, llegando al punto de preguntarse para quién en realidad trabaja este artista, sabiendo que este mismo ha sido captado cantando en eventos privados de la organización del señor Nemesio. Pero a qué costo es toda la fama que ha ganado este artista, ya que de igual manera que peso a pluma y fuerza rígida, este cantante ha recibido distintas advertencias de diferentes organizaciones. Todo parecía normal cuando de repente, en pleno show, Luis R. Conríquez recibe una nota extraña proveniente del público. He mirado un... comentarios que van a... ¿Por qué, man? ¿Quieres saber esto y mucho más? Quédate hasta el final del video y abróchate el cinturón que vamos a comenzar. Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Yo soy tu amigo DJ Rolis y ¡vamos al grano! Luis Roberto Conríquez, mejor conocido como Luis R. Conríquez, es un cantante del género musical regional mexicano, de tan solo 27 años. Es todo un misterio la fecha exacta de su nacimiento, ya que en internet circula que nació en febrero de 1996. Pero la página oficial de Apple Music nos confirma que nació el 3 de marzo de 1996, en Caborca, Sonora. Luis R. ha confesado que no era amante de los estudios, y fue por eso que estando apenas en la preparatoria, ya pensaba en formas de ganarse el dinero, sin tener que continuar estudiando. Para ese momento, contando con solamente 16 años, comenzó a trabajar en la tortillería de su abuela. Un año después, Luis pensó que debía independizarse de sus padres. Así que, a la par de su trabajo, la salida de la preparatoria y su matrimonio, emprendió una vida totalmente nueva con tan solo 17 años. 17 años tenía. Mi abuela tiene una tortillería de maíz allá, muy famosa. Tiene una tortillería con Riquis. Y me acuerdo que me dieron trabajo ahí, pero estudiaba todavía, aún iba a la escuela. Y ya decía, ya no voy a ir a la escuela. Y ya me ponía a chambear. Me casé y todo ese rollo, bien morro. A los 17 años me casé. Y ahí cambió mi vida, ¡zas! Cambió mi vida. A partir del momento que se casó con su actual esposa, Karen Caro, empezó a trabajar en Coppel, y después en una gasolinera. En este último trabajo, comenzó a escribir corridos. Y contaba historias que él mismo presenciaba. Ganando tan solo 800 pesos semanales, seguía componiendo canciones para otros artistas, durante su tiempo en aquella gasolinera. Sin imaginar que le llegaría su turno como cantante. El primer trabajo que tuve, trabajé en la Coppel, trabajé en la gasolinera, trabajé en una tienda como en un supermercado. Pues, chambear en la Coppel como haciendo, ¿qué? En la bodega. Me tocó chambear en la bodega, me tocó chambear afuera, me piso como ventas. Para aquel tiempo, se empezaron a subir a la plataforma de YouTube sus primeros corridos. Los que inmediatamente ganaron popularidad, e hicieron que el sello discográfico, Kack Music, lo firmara. Ya que veía un futuro prometedor con este artista. Y curiosamente, hoy en día, es socio de este sello discográfico. En este mismo sello, se concretaron las colaboraciones de las famosas canciones, que seguro has escuchado, Siempre Pendientes y El Gavilán. Este último corrido fue una colaboración de Luis R. Conríquez con Peso Pluma y Tony Aguirre, quien, por cierto, fue uno de los principales responsables de impulsar la carrera de Luis. El Luis era fan mío, la neta. Y si no es cierto que lo escribe el... Pues la neta. Cuando el morro iba empezando, grababa con una calidad que la neta no valía... En el estudio, pues, musicalmente. Entonces yo lo invité a un estudio en Obregón, para que grabara ahí. El morro ahí empezó a grabar, ahí fue donde empezaron las rolas, donde le pegaron, en ese estudio fue, con los músicos míos que me grababan a mí. Yo le dije que le grabara, grabale con ellos. Y la neta, nadie lo apoyaba, el morro. Todo el mundo lo mandaba a la ver... El tiempo transcurrió, y Luis ya había ganado una gran fama y colaborado con grandes artistas. Desde Julián Álvarez hasta Gerardo Ortiz. Que, por cierto, el medio de Noticias Milenio publicó un artículo donde se reveló que el vínculo entre Luis R. y Gerardo Ortiz no solamente era en lo musical, sino que ambos estaban vinculados con la organización del señor Nemesio. Ya que, en algunos eventos donde participó Gerardo Ortiz, se usaron para lavar dinero de esta organización. Como dato curioso, hoy en día, Luis R. Conríquez cobra un millón de pesos por un corrido de encargo. El tema del productor mexicano y ex-manager del cantante Gerardo Ortiz, Jesús Chucho Pérez, bueno, pues ya formaliza un acuerdo de culpabilidad con autoridades estadounidenses, en el cual acepta su participación en la realización de transacciones con propiedades designadas para ser usadas por el... El cantante Gerardo Ortiz podría ser citado a declarar también. Pero hoy en día, si usted ya le pide un corrido, oiga, ¿sabes que dame un corrido? Sí, ma. Ya grabado de todo, ¿en cuánto lo hace? En uno, en un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? ¿No te parece eso curioso? Ahora es momento de ponernos serios. Si bien, a lo largo de su carrera, Luis ha hecho varios corridos por encargo de distintos personajes y organizaciones, pero una de ellas es la que resalta, ya que como te comenté anteriormente, debido a varias situaciones que este artista ha presentado, distintos medios y personas afirman que este cantante tiene una conexión muy fuerte con la organización de las cuatro letras. Esto detectó uno de los pasatiempos favoritos de los dirigentes del disco Nueva Generación, la música. Identificaron que el cantante de corridos Luis R. Conrique amenizó una fiesta privada de Ricardo Ruiz Velasco, doble R, y Herácleo Guerrero Martínez, el tío Laco, en uno de sus ranchos. Y según el informe, al que Milenio tuvo acceso gracias a las filtraciones del grupo activista guacamaya, se detalla que Conrique es el cantante exclusivo del doble R. Un saludo a Don Chano Peña, a toda la privada de las cuatro. Ahí está el monedito. A través de redes sociales se difundió un video mostrando al cantante Luis R. Conriquez mandando un saludo para Feliciano Ledesma Ramírez, alias el Chano Peña o Chano Limones, jefe de una célula de las cuatro letras. Como acabamos de ver, Luis R. Conriquez es uno de los consentidos de la organización del señor Nemesio, ya que tiene una conexión cercana con alguno de sus integrantes. Uno de ellos apodado como el doble R, a quien Luis le ha hecho varios corridos por encargo y es uno de los responsables de ordenar la desaparición del personaje el pirata Culiacán, así como también es responsable de repartir juguetes a la población de Guadalajara. Videos de un supuesto desfile navideño en calles de Jalisco, encabezado por integrantes del disco Nueva Generación, en los que se les ve repartiendo dulces y juguetes a bordo de las camionetas Pick Up, entregaron los presentes. Algunos de estos videos tienen la leyenda Regala juguetes el señor R. R. Ricardo Ruiz, también conocido como el doble R. Y es que ha sido tan grande el respeto que Luis le tiene a la organización de las cuatro letras que además de amenizar varios de sus eventos, en uno de sus conciertos optó por cambiarle la letra a uno de sus corridos por encargo de la organización de JGL. En este mismo omitió la parte donde se mencionaba a JGL y prefirió mencionar a la organización del señor Nemesio. Fue en una presentación en Colima donde Luis R. Conríquez interpretó dicho corrido como parte del repertorio del show que presentó esa noche. Pero en vez de cantar una estrofa en la que hace alusión al c*** de Naloa y a Joaquín el c*** man, en su lugar hizo mención al afamado c*** de las cuatro letras. Con el tiempo todo esto le ha generado problemas a través de toda su carrera, ya que al igual que peso pluma y fuerza rígida, Luis ha recibido varias advertencias de distintas organizaciones, desde cartulinas hasta cartas. Al punto de que su seguridad lo quiso bajar del escenario para protegerlo. El chaparico no se baja por desono. No se baja por desono. Todo parecía normal cuando de repente en pleno show Luis R. Conríquez recibe una nota extraña proveniente del público. En el momento en el que revisa el contenido de la carta, su semblante cambió y después se dirige hacia una persona de seguridad para dársela. Circula en redes sociales que Luis R. Conríquez nuevamente fue a El cantante recibió la supuesta mejor previo a su presentación del 3 de marzo en Colima. El mensaje decía Colima es chiquito y en cualquier momento los vamos a chichar y también vamos por esos marinos que ya tenemos ubicados. Bienvenidos a la fiesta y vamos a darles una sorpresa. Luis R. Conríquez ahí verán o no verán que es territorio del señor Bernal. He mirado un montón de comentarios que no van a porque no van a Acerca de lo que acabamos de ver Luis ha dado su declaración desmintiendo todo tratando de justificar cada hecho y hacerlo pasar como un malentendido pero miles de usuarios no se creen esa mentira y han comentado que esto es solo para no meterse en problemas con alguna organización. A pesar de eso Luis a la fecha sigue exponiéndose al punto de cantar en un concierto en Tamaulipas la canción A Mis Enemigos de Valentín Elizalde canción la cual por cierto fue una de las últimas que el gallo de oro cantó en vivo. Luis R. Conríquez canta A Mis Enemigos de Valentín Elizalde entre ellos Podría ser que a la fecha tenga una cierta protección de parte de la organización de las cuatro letras y eso mismo le da seguridad para andar tranquilo pero aquí la pregunta es si esto será para siempre ya que es muy delicado exponerse de esta manera y esta misma situación la hemos visto con diferentes artistas de este género musical que al final mejor optan por obedecer a los altos mandos. Pero aquí lo importante es saber qué es lo que opinas acerca de todo lo que te acabo de comentar. Deja acá abajo tu comentario te estaré leyendo. Pero bueno amigos eso fue todo de mi parte no olvides suscribirte al canal dejar tu like y compartir con todos tus amigos yo soy tu amigo DJ Rolis y nos vemos a la próxima y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!